Entérate de lo que está pasando con tu jartica y donde está el jangueo. Esto es Guillahera News con Video Max 2. Esto es Guillahera News. Fuimos invitados hasta el party de Stereo en Afilteatro Luis Muñoz Marín. Allí diferentes DJs internacionales y locales como DJ Metro nos mandaron saludos. Veamos. Estoy en Puerto Rico. Es increíble. Es lo único que puedo decir. Mira la gente. Es un gran vibe, un gran festival, un gran line-up. ¿Qué puedo decir? Gracias por todos. Nos vemos en el próximo video. Esto es DJ Metro. Live, baby. Aquí en Guillahera News. Veamos, Dr. Manny. Video Max 2, baby. Party on the back. Bueno, saludos. Pido Max. Este es DJ Big. Directamente desde Stereo Luis Muñoz Marín. La estaba pasando super. Ahora está Santos tocando. Antes estuvo Junkie Excel, Kaoba, un servidor. Primer festival de música moderna en Puerto Rico. Debemos de apoyarlo todos. La gente, estamos aquí ahora mismo en el Electronic Tent, en el Stereo. Mira cómo está eso, papa. Reventado y sin escape. Así que cualquier cosita, nos vemos pronto. Para cualquier cosa, www.kaoba.org. Chao. Primero que nada, un saludo a la gente de Video Max. Se habla DJ Gulembo. Estoy mojado como un pollito, pero gozando en grande. Este party está, no puedo decir la palabra por televisión, pero brutal, brutal. Estoy en la carpa, está sogando así que el santo ahora mismo. Yo toqué un set de Drum and Bass hace como una hora atrás. La pasé super bien. El que no vino se lo perdió. El que está aquí, está mojado y gozando. Ya mismo la escuela de DJ, eso viene pendiente en Video Max. Este juego del rango se muda para Dembow en la unidad Campo Rico. Dejate la vuelta y por cinco besitos podrás disfrutar de las noches de Guillaera con DJ Joven, DJ Nune y DJ Pene. Todos los sábados, Flow, Frente el Centro de Villasarte y el Santurce. Y los domingos más con la discoteca en Club Play, Servido San Juan. Da más gratis hasta las doce. Y si quieres saber qué está pasando con tu verticidón del jangueo, quédate aquí en Guillaera News. Acabas de ver los Guillaera News por Video Max 2.